Bueno, Jorge, ¿de qué se trata esta diplomatura en estrategia organizacional? Fundamentalmente de la formación de futuros dirigentes de las entidades sociales y de las entidades empresarias de manera particular y de manera general a todas las entidades intermedias. ¿Cuáles son las temáticas que se van a abordar? Fundamentalmente todo lo vinculado a economía, lo vinculado al derecho, a la sociología, a la psicología, a la formación gerencial y estratégica, que son aspectos fundamentales de un conocimiento básico que debe tener, creemos nosotros, debe poseer cualquier dirigente de estas organizaciones. Y culminamos, vamos a culminar con un taller sobre transparencia, transparencia organizacional que está vinculado no solamente a los gobiernos de Estado, sino particularmente transparencia en el manejo de las organizaciones. ¿Cuáles son las instituciones que están involucradas en el dictado? Bueno, Gesta, con sus entidades que son 11 asociadas, integradas, particularmente esto es una propuesta que nace en el centro de la Fundación Cieso, CEA, que es el organismo académico de la Sociedad Educativa Argentina, quien nos provee los aspectos técnicos, curriculares, indispensables para una diplomatura, y por el sector empresarial, AERCA y la Federación Comercial. El diario, como empresa de comunicación y como cooperativa, participa acompañándonos en este emprendimiento. Bien, ¿cuándo, dónde se va a dictar y cuáles son los costos? Nosotros arrancamos el 5 de mayo a las 8 y media de la mañana en la CEA, José Ingeniero, 2.35. En dos momentos, arrancamos a las 8 y 30 con el licenciado Carlos Seguiaro sobre globalización y los aspectos que hacen nuestra inserción en el mundo como argentinos, como sociedad argentina, y a las 10 y media el constitucionalista Antonio María Hernández, en donde va a estar aproximadamente entre 2 y 3 horas disertando sobre la Constitución Nacional, la Provincial y las autonomías municipales. Y en este ciclo, a partir de las 10 y media, la convocatoria es abierta a todos, independientemente que participen o no de lo que va a ser propiamente la diplomatura. ¿Dónde se pueden inscribir? Se inscriben en los folletos, indican vía mail o personalmente al Cieso, a Gesta, a AERCA, a la CEA. Gracias. 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 Gracias.